Presentan P1 Conoce Termas de Río Hondo En Santiago del Estero PAUNI www.pouni.com.ar Citroën Nueva Toyota Innova Bienvenidos amigos de P1 Hoy un programa sobre el sueño latente De llegar a la Fórmula 1 Y sobre cómo han cambiado los caminos para llegar En los últimos años, en la última década Diego, existía la Fórmula 3 Pero también la GP3 Existía la Fórmula 2, pero también la GP2 Por eso en algún momento Max Verstappen Llegó desde la Fórmula 3 Y también Richardo viene desde la World Series Que era una categoría que siempre estuvo A la penumbra de la GP2 Pero tenía ese efecto suelo Era un auto realmente muy rápido Bueno, la Fiat tiene que cambiar Y tenemos argentinos que están en esa nueva escalera Esa nueva estructura Para llegar a la tan preciada butaca de la Fórmula 1 Hemos encontrado a lo largo de estos años Toda la frustración de los argentinos De no poder llegar a la Fórmula 1 Por una cuestión económica Ya lo sabemos, escuchamos la historia En este programa de P1 De Pechito últimamente Antes la de Fontana Hemos escuchado la de la Rauri Y siempre el obstáculo es el económico Pero al mismo tiempo Había un problema de compatibilidad Pareciera que no se entendía por dónde ir Estaba el que iba como la Rauri Por Europa O Mancicia que iba por Inglaterra Y si bien eran Fórmula 3 Eran como caminos distintos Después eso se diversificó tanto Que pasó lo que vos decías GP3, Viat Le ganó a Regalia Y llegó de la GP3 Derecho a la Fórmula 1 Pero Bertappen llegó por la Fórmula 3 Y en el medio quedó la Fórmula 2 O la GP2 A la World Series Hamilton y Robert Llegaron desde la GP2 Pero Vettel llegó directo De la Fórmula 3 Entonces Es como que la Fiat Quiso reordenarlo Y en ese camino Intentando el sueño De llegar a la Fórmula 1 Tenemos argentinos Está corriendo Giorgio Carrara Desde hace dos años En Fórmula 4 Una categoría que no estaba antes Antes de la Fórmula Renault O Fórmula 4 Y saltaban a la Fórmula 3 Está Sacha Fenestras Un franco argentino Porque nació en Francia Pero se crió en Córdoba Ya lo van a escuchar Es muy cordobés Muy cordobés Tan cordobés como Pechito López Que está haciendo el camino De la Fórmula Renault Saltó a la Fórmula 3 Y ahora viene la transformación De eso vamos a hablar En el programa de hoy Y después tenemos el programa De argentinos como Marco Siver Que ganó la Fórmula 4 italiana Dos años atrás Y ahora por problemas económicos Quedó en la Fórmula 3 Open Que es como una Fórmula 3 regional Dentro de Europa Pero manejando buena potencia Mayor que la de Fórmula 4 Y en Estados Unidos Baltasar Laguizamón Que hizo Fórmula 4 americana Que daba punto FIA Por eso fue hacia esa categoría Y no a la Pro Mazda O a la Indy Lights Y ahora salta a la Fórmula 3 América Que es la categoría Que promueve la FIA Con potencia equivalente A la Fórmula 3 Están yendo así Ese mismo camino Estuvimos en Europa Hablamos con Fenestras Con Giorgio Carrara Pero también con Andrea Jenser Que está contándonos Cómo ahora se transforma Todo esto Porque para que exista La Fórmula 3 Y no ya la GP3 La GP3 pasa a llamarse Ahora Fórmula 3 Internacional Y desaparece La actual Fórmula 3 Jenser equipo suizo Exactamente Y con Jenser Está trabajando Luciano Crespi Como Team Manager Del equipo de GP3 Con lo cual Probablemente sea El camino hacia Que quizás otros argentinos También puedan Decidir ir Para llegar A intentar el sueño De llegar a la Fórmula 1 Nos metemos ya en P1 ¿Cómo es la nueva escalera Para llegar a una butaca De Fórmula 1? Hoy es una temporada De Fórmula 4 La Fórmula 4 francesa No es una Fórmula 4 FIA Así que es bastante Más lenta Que una Fórmula 4 FIA Así que bueno Cuando pasó La Fórmula Renault Me costó un poco más Comparado a otro Que hizo la Fórmula 4 De la FIA La oficial Digamos Así que Bueno Tuvimos que trabajar duro También para estar Allá arriba En el primer año De la Fórmula Renault 2016 Fue un buen primer año De la Fórmula Renault Terminando quinto En el campeonato Lo que no está mal Y del segundo año Ganando el campeonato Con el equipo Coffman Un equipo Alemán Así que Así que bueno Venimos progresando bien Y este año Obviamente Cada vez que vas subiendo De categoría Va siendo más complicado Hay más nivel De pilotos Este año estoy en la Fórmula 3 Euro Fórmula Open Que es una categoría A ver Como toda Fórmula 3 Como la FIA F3 Es lo mismo Es el mismo auto El mismo concepto Y a ver El plan para mí Era seguir en GP3 O mismo ir a Fórmula 2 Este año Pero por razones de presupuesto No se pudo Así que la opción Fue venir a esta categoría Para seguir en nivel Seguir entrenado Y demás Que es un concepto similar A ver Si bien el GP3 Es un poco más potente Y compartí fin de semana Con la Fórmula 1 Que es lo bueno Que tiene El nivel de esta categoría Al auto y demás Sirve para seguir Entrenado full Así que está bueno Bueno El camino de la Fórmula 3 Acá en Estados Unidos Ya surgió hace Un año Que vengo corriendo En la Fórmula 4 De aquí El año anterior 2017 Bueno Después Surgió la posibilidad Fin del año pasado De poder Subir de categoría A la Fórmula 3 FIA Bueno Entonces Estuvimos viendo Con diferentes equipos Y decidimos Que la Fórmula 3 Américas Era la indicada Para poder seguir La escalera Para sumar Los puntos FIA Mi camino Por ahí fue difícil Pero De todas maneras Nunca se pierde En realidad O sea Yo El año pasado Aprendí muchísimo Por lo que Un año perdido Nunca es El año pasado Era empezar De cero Prácticamente En el automovilismo Por más que haya Tenido tanto karting Este O sea El automovilismo Cambia mucho En todo sentido Más que nada Bueno La dimensión De por ahí Un auto Aparte de conocer Las pistas Que yo El año pasado No conocía ninguna Fue todo un año De conocer pistas Autos Y muchas cosas Ganando el año El año pasado En la Fórmula Renault Oficialmente Digamos Intero La Academia Renault Ganando ese campeonato Así que bueno Por suerte Como le dije Gané el campeonato El año pasado Salí campeón europeo Y eso me ayudó muchísimo Porque bueno Ingresé en la Academia Renault Tuve mis primeros pasos En un Fórmula 1 Para un show Pero bueno Sigue siendo mi primeros pasos En un Fórmula 1 Y fue una experiencia increíble Así que por ahora Este año Por ahora Va siendo increíble Hay que seguir trabajando duro Para tratar de hacer Porque una prueba A fin de año Con la Fórmula 1 Y Renault Es uno de nuestros objetivos Pero como dije Hay que ir paso por paso No hay que saltar las etapas Porque bueno Saltando las etapas Después se te complican Más las cosas Así que Por ahora venimos Haciendo las cosas Paso por paso Y veremos más tarde En el año Como nos va Como lo dice el nombre Fórmula 3 Fórmula 2 Es el paso que sigue A ver Que cambia Tuve la suerte De poder hacer check down De probar un Fórmula 2 Ya Acá en Valencia Uno del equipo Y Paso por curva Hay bastante similares Un Fórmula 3 Estas autodoblan Muy muy rápido Son livianos Y en el carro dinámica Se que doblen rapidísimo Obviamente Potencia Cambia la potencia Un Fórmula 2 Tiene más o menos 600 caballos Contra un Fórmula 3 Que no llega a 300 Así que eso Lo que más se siente Te diría Ahí obviamente no Eso lleva Que hay que cuidar Más la goma Y demás Por la potencia Fórmula 3 Es un auto impresionante Tiene 300 caballos Más que cualquier Fórmula 3 Hoy en día En el mundo Así que Tiene el halo Que la verdad Es algo muy bueno Que noté Muy seguro No No te cambia La vista para nada Arriba de un auto De carrera Y bueno Todo lo que sea Para seguridad Siempre viene mejor Es un auto Que tiene turbo Especificaciones FIA 2018 Así que Es un auto Completamente nuevo Que Paso a paso Los equipos Hoy los van desarrollando Al ser también El campeonato nuevo Al principio de año Como dije Al empezar tan bien En las pruebas Andar rápido Es como que también Crecí en confianza El año pasado Por ahí Era más alguien Que miraba De abajo Las cosas Este año Ya como que Yo estoy a la par De ellos Eso me cambió Muchísimo En todo La cabeza Por ahí De saber Que yo puedo Ir a correr Y pelear Igual Igual Es como que La confianza En la categoría Es mucho Y bueno Muchas cosas técnicas También obviamente Del auto Que por ahí No tenía idea Este año Van apareciendo Muchas cosas Pequeñas Cosas Que significan mucho Entonces bueno Enmanezco muchísimo Y yo creo Que la confianza Es lo más importante Es lo más importante Nuevo Citroën C4 Lounge Dejá que el confort Te mueva Citroën C4 Lounge 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 La Fuerza de la Mayoría La Fuerza de la Mayoría La Fuerza de la Mayoría Bueno, este año 2018 surgió algo muy lindo para mí, poder formar parte del equipo de GP3 de Genzer. Obviamente es un desafío importante donde tuve que generar muchos conocimientos para poder estar a la altura del trabajo. Básicamente se le llama Team Manager. Es como para que se entienda mejor en Argentina lo que viene a ser un director deportivo, más otra serie de cosas que son organizativas dentro de un equipo. Principalmente está el Team Principal, que es Andrea Genzer. Luego el Team Manager gestiona un montón de cosas de organización durante el fin de semana. Y todo lo que es relacionado a lo deportivo, a los reglamentos deportivos, a los tratos con los pilotos. Queremos coordinar que los pilotos y los ingenieros estén trabajando de una manera correcta, que no falte nada. Yo ya al estar integrando el equipo de GP3 es un poco a donde Giorgio va a terminar en el 2020. O sea, cuando ya estemos consolidados como un equipo de Fórmula 3 Internacional, que es el nuevo proyecto, Giorgio estaría pisando o manejando esos autos con un año ya de asentamiento del equipo en ese nuevo monoplaza. Perfecto, porque tampoco es bueno meter un piloto, yo no soy partidario de insertar un piloto cuando un campeonato recién inicia, porque el campeonato tiene un montón de problemas. Motor, caja, chasis, lo que fuere, pueden aparecer un montón de cosas que la termina pagando el piloto. El GP3 cambia muchísimo, tiene 400 caballos contra nosotros que tenemos 180. Lo mismo la diferencia de Downford, de Alerones, que se maneja también es muy grande. Por lo que bueno, estamos viendo ya eso, un auto mucho más pesado, más grande también. Entonces, bueno, cosa que se va analizando en realidad en el taller. Así, por ahí cuando llega el momento de subir al auto, ya tener idea de cómo es todo y por ahí no cometer un error grande, que en esos autos significa mucho. Nuestra idea igualmente es hacer el año que viene otro año de Fórmula 4 para ir a buscar el campeonato. Ir a por ahí, pelearlo, por ahí no sé si salir campeón, o sea, ir a buscar el campeonato subcampeón, o sea, ser el piloto a batir, es la idea. Y bueno, seguramente se va a hacer también más cosas el GP3. Por la experiencia que tengo, el campeonato de Fórmula 4 que gané, la Fórmula 3 ahora que estoy corriendo, GP3. Para mí el paso ideal sería Fórmula 2 acá en Europa. Fórmula podría ser Super Fórmula en Asia o mismo Indy Life, Indy Car, en Estados Unidos. Pero bueno, el paso ideal, lo que a mí me gustaría hacer es Fórmula 2, que es lo que quería hacer este año. Pero bueno, complicó el presupuesto, así que estoy trabajando duro para poder estar ahí el año que viene. Estaba bastante sorprendido, me pusieron como piloto de simulador de Fórmula 1 con otro piloto que está corriendo en Fórmula 2, Jack Aitken. Así que bueno, eso obviamente es bastante experiencia porque por lo menos creo que tengo 4 o 5 días al mes donde estoy allá preparando, tratando de mejorar el simulador de Fórmula 1. Preparando los fines de semana también para ellos y es una experiencia increíble porque estoy rodeado de todos los ingenieros. Tengo también las adquisiciones de datos de los pilotos de Fórmula 1, entonces es una cosa increíble. Estar ya ahí alrededor de la gente de Fórmula 1, alrededor de un equipo de Fórmula 1 es increíble. Y también después tenemos la preparación física. También si queremos seguir aprendiendo podemos ir a hablar con los ingenieros, ver la adquisición de datos para aprender. Entonces te aporta mucho, más que todo como lo dije, el lado simulador. Porque diría que la Fórmula 1 de este año, la base del manejo es bastante cercana al Fórmula 3, solamente que es mucho más rápido. La Fórmula 1 llega mínimo 100 km por hora más rápido o diría un poco más. Así que es todo más rápido pero la base del manejo diría que es muy similar a la Fórmula 3 que estoy manejando ahora. Entonces cada día en el simulador también me sigue ayudando. Creo que fue un problema en los últimos años, que la economía en el mundo de Fórmula 1, que la economía en el mundo ha perdido un poco el momento de financiamiento. Y empezamos a tener muchas categorías diferentes. Tres muchas categorías, solo hay 10 autos que están dirigiendo aquí, 12 autos que están dirigiendo aquí. No entendíamos realmente qué es el buen autos que está más. Y eso es por lo que FIA ha empezado a parar la situación. Creo que FIA ha hecho una dirección muy correcta para ir con la nueva línea para ir a la Fórmula 1. Creo que finalmente estamos en la muy buena dirección con la categoría de single seater. En el comienzo del año 2019 tendremos una letra fórmula clara para la Fórmula 1, con la Fórmula 4, la Fórmula 3, la Fórmula 2 y la Fórmula 1. Es muy claro, como en el fútbol, tienes los pasos 1, 2, 3, 4. Bueno, la verdad que es más simple para la gente que sigue, porque están tratando de hacer todo para hacer Fórmula 4, 3, 2, 1. Y ya hicieron la Fórmula 2, ahora la llamaron Fórmula 2. El año que viene, bueno, desafortunadamente este campeonato deja de existir. Y en realidad el año que viene es un nuevo auto, un nuevo se va a llamar Fórmula 3 también de vuelta. Pero es un auto más similar, te diría, al GP3 de este año. Por lo que vi va a ser, bueno, un auto más pesado. Obviamente con las gomas Pirelli que eso va a ser algo difícil porque son gomas muy complicadas a aprender. Porque tenés mucha degradación. Así que eso vamos a tener que aprender de lo mejor posible. Pero va a ser un auto completamente diferente. Creo que tiene 350 caballos de fuerza. Así que te diría casi 100 caballos de fuerza más. Macao y Po, no va a haber más de esos circuitos el año que viene. Porque por lo que entendí, el nivel de seguridad del circuito no lo permite tener esos autos con tanta potencia para el año que viene. Así que bueno, es un poco una lastión porque el gran premio de Macao más que todo es algo increíble. Es una experiencia increíble que por suerte este año la voy a repetir. Así que va a ser uno de los últimos años. Pero bueno, por suerte tengo la suerte de estar este año acá. Aprender de este auto porque a cada piloto que le pregunto me dijeron. Este era uno de los mejores autos a manejar. Y la verdad que sí es. Es un auto increíble. Estaba el otro día hablando con Alan Pross en Mónaco. Y me decía que si habría esta Fórmula 3 en Mónaco sería el mejor combo. Así que bueno, no es lástima que se retire. Pero el año que viene va a ser un nuevo campeonato. Creo que con muchos pilotos. Porque ya que va a haber una categoría menos. Va a haber mucho nivel de pilotos también. Así que bueno, veremos lo que podemos hacer el año que viene. La nueva Fórmula 3 que viene el año próximo. Por lo que tengo entendido va a ser una mezcla digamos. Entre el Fórmula 3 que está ahora que es este auto. Y el GP3. Más similar al GP3. Capaz que no con tanta potencia como tiene ahora el GP3. Pero se va a mantener bastante por lo que tengo entendido. Y bueno, a ver. Creo que es algo bueno, positivo. Va a ser un poco. Quieren hacer un por lo que tengo entendido. Por lo que he hablado cuando estaba ahí. Un poco imitar el sistema de MotoGP. Tener MotoGP, Moto2, Moto3. Más o menos lo mismo tener el mismo fin de semana la Fórmula 1, la Fórmula 2 y la Fórmula 3. Ese es un poco el motivo del cambio. Así que lo veo, lo veo positivo. Se va a llamar así FIA Fórmula 3. Por lo que sí, se hace un embudo y termina yendo todo lo que es la categoría Escuela I, Fórmula 3. El camino directo a la Fórmula 1 sería. Por lo que sí, ya esta prueba significa mucho. O sea, ya probar un auto y lo que va a ser la Escuela Directa a la Fórmula 1 para mí es algo increíble. Los pasos a dar serían siguiendo el camino de los puntos FIA. Tomar una categoría a nivel mundial. Así que ese sería el próximo paso a dar. O si no, si hay apoyo, sería por ahí una categoría, ya por ahí puede ser la Fórmula 3 europea o Fórmula 2. Veremos cuáles serán de aquí en adelante las oportunidades que se vayan dando. Y si no, seguiré el camino aquí en Estados Unidos para ver cómo podré llegar al nivel máximo. Y obviamente poder seguir estando a un nivel alto de piloto, no en fórmulas. Cada viaje es único. Confort. Espacio. Y seguridad. Probada en todo tipo de viajes. Nueva Toyota Innova. Ciencias de la Comunidad. Es tu momento de volar Viaja de Buenos Aires a Termas de Río Hondo o viceversa Desde 2100 pesos, ida y vuelta Salimos los miércoles y domingos Termas de Río Hondo es vida Más información en turismosantiago.gov.ar El actual GP3 car Tendremos el mismo motor Tendremos el mismo motor Todas las técnicas y mecánicas De la motor se reducirán Obviamente comprarremos un nuevo monocoque Con algunas nuevas aerodinámicas Todas las nuevas cosas Son principalmente para la seguridad El nuevo vehículo tiene un sistema de halo Desde el año 2019 El nuevo vehículo tiene un sistema de halo Tendremos un sistema de halo Y la Fórmula 3 Tendremos uno de estos Es necesario Tendremos un paso entre 160 hp Fórmula 4 Y 400 hp Internacional Fórmula 3 Tendremos 230 a 270 hp Esperamos que en los próximos dos meses Tendremos una respuesta También de la FIA En la dirección Este plan va a ir Bueno, realmente un programa muy rico En cuanto a las opiniones Y las vivencias De los pilotos argentinos En el exterior Queda saber Cual piloto es realmente bueno Cuando llega a la Fórmula 1 Porque hay tantos caminos Si bien se empiezan a eliminar Mike Schumacher ¿Será bueno o no? Bueno Cuando el año pasado ganó No, ganó Fue al podio por primera vez En Monza Fue a la conferencia de prensa Y era más atento El público Los periodistas estaban más atentos a él Porque había sido tercero Que al ganador Nando Roriz Que ahora va a correr en McLaren Sin embargo No se sabía cuán bueno era Y tardó todo un año En volver a ganar Ahora ganó Tres carreras Un mismo fin de semana En Fórmula 3 con Prema Y uno pareciera que dice Ah bueno Es bueno Pero acordémonos Que Marco Siver Le ganó el campeonato de Fórmula 4 El argentino A Mike Schumacher Y no tiene plata Y por eso no puede estar en el mismo nivel Pero entonces Es lo que pasó con Ralf Schumacher Y Fontana Fontana le ganó al Ralf Schumacher Y Ralf Schumacher Terminó ganando en Fórmula 1 Con Williams O con Jordan Y Fontana nunca pudo llegar Entonces probablemente Lo que permita Esta unificación del camino Es tener más certeza De que los que lleguen Son los que fueron pasando Todas las etapas Con buena calidad Con buena performance Con buenos resultados Y no solamente por plata O por circunstancias Repito Lo que pasó con Viat Viat no es malo Pero tampoco es tan bueno Fue de GP3 derecho A Toro Rosso Y en tres años Lo bajaron de la Fórmula Lo que sí queda demostrado En este zarandeo Que va a ser la FIA En cuanto a categorías Es que también queda a las claras La cantidad de intenciones De un montón de empresarios De formar categorías propias Ah sí, por supuesto Y ese problema También lo vivimos aquí en la Argentina De la gran cantidad De categorías que hay Y de que uno sabe No sabe bien Con qué nivel Se está enfrentando un piloto O no Bueno, pasa esto en Europa Y creo que Esa fue la intención de la FIA De allanar un poco más el camino Hubo categorías como la Open Nissan Como la BMW De la que salieron Regalia Y también Vettel Que murieron Porque eran intenciones así Que no tenían un camino Que continuara Incluso en la propia World Series Era una categoría de Renault Renault le soltó la mano Y automáticamente se murió Bueno, muchísimas gracias Por haber estado Ha sido un gusto nuevamente Un P1 en esta ocasión Un P1 internacional Un gusto Zorrero Nos vamos con el ruido Del avión Nos vemos el martes que viene ¡Gracias!